Trap o de Trap Trap o de Trap Cada frase es un sentimiento distinto que te escribo Y ahora sigo Trap o de Trap Cada frase es un sentimiento distinto que te escribo Trap o de Trap Cada frase es un sentimiento distinto que te escribo Y ahora sigo Trap o de Trap Cada frase es un sentimiento distinto que te escribo Por los caminos de la paz llegué a la dren Mi vista se nublaba y nunca entendía el porqué Mis ideas se agonizaron en un filtro sin espacio Fui buscando chance por cada balance en ese tren Después, my people try to talk to these niggas We make rap, but not to say we try to tease these niggas Y ser capaz de juzgar sin herrir sus emociones Porque money, bitches, baros es lo que suenan en las canciones Esos MCs, then guy, nazis, you say Caeron en la rutina, but then give a damn Yeah, man, muchos raperos forman parte del montón Yo solo intento dar sentido a ese fucking rap game Hay una voz dentro de mí, me dice JB para Y una segunda voz gritando, man, no le hagas caso No quiere que extermines a rappers de suaga Su intención es confundirte pa' llevarnos al fracaso Talk life, no yo Trapo de trap, cada vez es un sentimiento distinto que me escribo Trapo de trap y si algún día lo debo, es mi carta de retiro Trapo de trap, cada vez es un sentimiento distinto que te escribo Y ahora sigo Trapo de trap y si algún día lo debo, es mi carta de retiro Trapo de trap, cada vez es un sentimiento distinto que te escribo Trapo de trap y si algún día lo debo, es mi carta de retiro Trapo de trap, cada vez es un sentimiento distinto que te escribo Y ahora sigo Trapo de trap y si algún día lo debo, es mi carta de retiro Cada frase es un enlace a la verdad, madrugo todos los días y en lo primero que pienso es mi rap Escribo pensando en mi madre, mi hija y sobre todo mis fans Busco forma de entrar en tu mente, hacerte despertar ¿Por qué estoy aquí? Ni yo mismo lo sé, no me preguntes Me metí sin darme cuenta y debo admitir que se sufres Cuando sufres escribiendo, sin nadie que te escuche Cuando buscas conectarte y se agotaron los enchufes A mí también me hubiese gustado arapear sobre botellas Hablar de dinero, que mi cuarto esté lleno de bellas Miro debajo, si miro arriba luego me atropellas Pero tengo claro que en barrio también nacen estrellas Somos superior a lo que contáis, sé que nos valoráis Cuando estáis entre vosotros juntitos siempre nos nombráis Venimos desde abajo del lugar ni os lo imagináis No queremos los premios, los cogéis porque lo organizáis Trapo de trap, cada vez es un sentimiento distinto que te escribo Trapo de trap y si algún día lo debo, es mi carta de retiro Trapo de trap, cada vez es un sentimiento distinto que te escribo Y ahora sigo Trapo de trap y si algún día lo debo, es mi carta de retiro Trapo de trap, cada vez es un sentimiento distinto que te escribo Trapo de trap y si algún día lo debo, es mi carta de retiro Trapo de trap, cada vez es un sentimiento distinto que te escribo Y ahora sigo Trapo de trap y si algún día lo debo, es mi carta de retiro Disposlam es la familia Shout out to Level Benja, Golden P Romy J y el monarca Leo No no bea bitches Jordan Dutty nigga Chulo que visual What up Peter loco Dance Afri Records Yeah The John Beavs Talk life nigga